¡Aquí con las manos! ¡Puérrenme las manos arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Cantemos! ¡La, la, 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 la! ¡Aquí con las manos! ¡La, la, 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 la! ¡Ole! ¡Abre tus ojos! ¡Míra hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Míra hacia arriba! ¡Disfruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Abre tus ojos! ¡Míra hacia arriba! 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 La vida es un amor, olvídate de tus venas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailamos esta bú Ok, la sonora de Navidad Que vean todos los que están contentos con las manos Arriba, 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 arriba Un beso de años Un buen recuerdo de año Un olor a hierba buena Una mujer se hacía la vela Un romance que ha nacido Que te roban sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Un rebeldismo comenzó Gracias a todos los sentimientos Una música muy bella Tengo miedo de estrella Mírame alrededor y vea las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus venas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y baila, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y baila, con espera de Navidad Que la vida es un amor, olvídate de tus ojos, mira hacia arriba ¡Oye! ¡Gracias! ¡Aplausos a la bonita amigo mío! ¡Felicidades! Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí esta noche Para nosotros es una noche muy especial Estamos festejando Y cumplimos un año De estar aquí en la vía, en el barrio No es fácil Muchísimas gracias por su presencia Gracias por sus aplausos Gracias por sus risas Y por supuesto, muchísimas gracias A la sonora dinamita Por ser nuestro compañero ¡Gracias! Un honor estar con gracias, corazón Un honor estar con gracias Un honor estar con gracias Unas palabras que quieran decir ustedes Pues que estamos maravillados de estar aquí con ustedes No saben cómo nos estábamos riendo allá en la butaca De verdad, es un honor ver a tanto talento reunido Y aquí estamos Y que sean muchos, muchos, muchos años más Que Dios les bendiga Y que les permita pisar este escenario Infinita cantidad de veces Gracias Gracias ¿Alguien de mis compañeros que quiera decir algo importante? Sí, yo tengo algo que decir muy importante Que es muy bonito todo Pero faltó Lucio aquí a ver No se puede ver Que Dios los bendiga Señores grandes amigos Excelentes artistas Y es bonito Verlos desde la butaca Como dijo Daniela Admirar tanto talento Tanta sincronía Y las cosas duran cuando hay ese buen ambiente Así que aplausos para Lagunilla, mi barrio Que sean muchos años más Uno, dos, dos De verdad, gracias Señora Admirarita Por hacernos brillar esta noche también especial Para toda Lagunilla, mi barrio Yo siempre salgo y digo Larga vida Lagunilla Si no es por ustedes Nos estaremos festejando este año Que realmente ya llevamos un año Casi dos meses en cartelera Gracias a su preferencia Vienen muchas sorpresas más Como esta gran sorpresa Este gran regalo que nos da el universo A todos nosotros Estar subidos en el escenario Con ustedes Gracias a todos Y nada más Les quiero decir algo Estén pendientes Porque para Halloween Se va a abrir una promoción De que quien venga Corra la voz Quien venga disfrazado De Halloween Va a tener un 50% De descuento Queremos tener la sala Llena de monstruos Llena de monstruos Y luego pasando el 2-3 de noviembre El siguiente fin de semana Quien venga de Catrín y Catrina Va a tener también Un 50% de descuento Para que llenemos la sala De Catrines De Catrinas y de monstruos Gracias Germán Ortega Felicidades Felicidades Muchísimas gracias Por hacernos parte De esta celebración De la hermosa Dios lo bendiga Es un honor Poder estar aquí con ustedes ¡La Navidad Lagunilla!